Me vengo para acá. A ver, voy a venirme para acá. Vamos a ver. Me vengo para estos dos bloques de aquí. Ya tenemos aquí a uno. Empezamos bien. No, dos. Pararos, 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 que me he encontrado por aquí un cofre. Vale. Tómatelo rápido. Están disparando, tío. Está arriba, está arriba, está arriba. No, tío, ¿por qué disparan desde ahí? Vale. Vale. Un poquito de madera. Vale. Vale. Vale, vamos a poner esto por acá. Qué maravilla, qué maravilla. Vale, esto para acá. Tómate los mini escudos rapidito, rapidito. Munición de escopeta no tengo casi. Bueno. Vale, voy a poner el subfusil. Vale. Bueno, por lo menos llevo bastante material. Vale. Vamos a dar por aquí una vuelta. A ver si encuentro munición de escopeta al menos. Nada por aquí. Sarta por aquí. Venga, vamos por aquí. Bien, 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 bien. Nada por aquí tampoco. Es que necesito munición de escopeta. Munición de escopeta. Bueno, también de subfusil, pero... Vale, por... ¿Se escucha alguien? Esto para acá. Un poquito de... Matera por aquí. Vale. Ok. A ver. Balsa Putin. Vale. Bien, bien, bien. Aquí tenemos un cofre. Vale, nos lo acabamos de romper. Genial. Voy a dejar esta escopeta, eh. Aquí tenemos otro cofre. Otro, niño. Tenemos aquí uno. Vale. Perfecto. Eh, niño, párate. Vale. Vale, vamos a tomarnos... El min escudo por aquí. Perfecto. Vale, voy a cambiar. No, 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 no. Párate, 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 párate. Y esto por aquí. El revólver no lo voy a utilizar, eh. Parado, parado. Vamos a intentar... Vale. Eh, el cofre, el cofre ese. Vale. Al menos... No, 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 no. Baja por aquí un poquito. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Eh... Voy a dejar lo que llevamos ahora mismo, eh. Vale, vamos a ver por aquí. Unas piedras por aquí flotando. Vale. Un poquito por aquí. A ver si podemos encontrar munición de escopeta. Nada. Por aquí tampoco. Un botiquín. Parado, parado. Botiquín, botiquín. Eh, 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 eh. Vale. Bien. He visto por aquí munición, ¿no? Vale, están aquí. Vale. Estaremos gente por ahí. Vamos a ver por aquí. Voy a ver... Si veo a alguien por aquí. Vamos rápido por aquí. Eh, eh. Taremos otro cofre. Perfetto. Perfetto, perfetto. Eh, eh, eh. Otro niño, la que hemos liado. Bien. Perfetto. Unas mini por aquí. Ok. No se ve a nadie por ahí, ¿no? He escuchado antes a alguien por ahí, pero... Eh, eh, eh. Ahora sí lo hemos hecho bien. Vale. Es fusil por aquí. Estos mini también, ¿no? Nada, nada. Ya no se puede más. Y ahora vamos a correr por aquí un poco de escalera. Eh, eh, eh. Un poquito de escalera por aquí. Perfecto. A ver. Esto es lo del cubo. ¿Y este cubo? ¿Qué haces aquí? Está bonito, está bonito. Bueno, aquí pone... Hola, buenas tardes. Esto es un... Un monumento. Al cubo. Ahí lo pone. ¿Veis? Ahí lo pone. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Aquí he visto antes gente. Pero bueno. Vamos a ver. Voy a ordenar esto un poquito. Cerramos la puerta. Que se escapa el gatillo. Vale. Esto para acá. Bien. Vamos a ver. Nada por ahí tampoco. Que viene la tormenta, que viene la tormenta. Vamos a ver. Ahí había antes gente. Pero ni idea de dónde se ubican ahora. Estaban ahí haciendo un POVP. Vamos a ver por aquí. Tenemos que ir a Asuna segura, eh. Venga. Venga, ya está. Da igual. Lo iba a dejar ahí el árbol, pero bueno. Ese cofre está abierto. O sea, niños. Tendremos que ir para pico volar. Lejísimo, eh. Esto lo ponemos por aquí. Vale, estamos en Poblado, eh. Vamos a cruzar Poblado por aquí. A ver si encuentro Salpicón. Salpicón saludable. Porque ya de mini escudos, como ya sabréis, no se puede utilizar más. A ver si encuentro por aquí. Un poco de Salpicón. Salpicón saludable. Salpicón por aquí. Nada. Por aquí tampoco. A ver. Vale. ¡Oh! Perfecto. Tómatelo rápido. Bien. ¡Uf! Se escucha gente, eh. He escuchado por aquí. Peña. Se ha quedado poco. Buena, buena, buena. Qué rápido. Qué maravilla, qué maravilla. Vale. Está aquí, eh. Bueno, 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 bueno. Vale. Qué maravilla, qué maravilla. Vale. Vamos ya. A ver, por aquí a ver si encuentro, aunque sea uno de escudos, pero bueno. Hay un cofre arriba, creo. Vale. Vale, y aquí hay un cofre. Vale. Vale. Perfecto. Unos minis. Bien. Mira, una granada de sombra. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Vale. No, hombre, no, hombre, no. Pero bueno, pero bueno. Ha llegado hasta el final del vídeo y ya se está acabando y todavía no estás suscrito. Pero bueno, pero bueno, ¿a qué esperas? ¿Qué esperas para suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo, eh? Venga, venga, venga.